hola en este vídeo vamos a hablar de ropa de moda? no, de ropa de práctica en artes marciales comenzamos a 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 practicando movimientos cuando se asoma a alguien y le dice que debe presentarse para el ritual del uniforme recordaremos la cara que le puso Bruce Lee recordarán el gesto y como el otro tomó distancia inmediatamente el ritual del uniforme los uniformes la ropa de trabajo la ropa del profesional es algo que identifica a la persona con la actividad que está realizando por lo tanto nadie va a un hospital y espera ver un médico con un mameluco engrasado de la misma manera que nadie que vaya a un taller va a esperar que lo atiendan con una bata blanca impecable las artes marciales tienen sus uniformes blancos negros de colores un dato importante el famoso uniforme de Kung Fu en realidad es una imitación de la ropa de paisano del chino del interior de los chinos de provincia la ropa del pueblo que se usaba en determinada época y circunstancia a diferencia del karate el judogi o el dogok de las disciplinas coreanas en otro orden los que practican deportes de contacto tienen otro tipo de implementaria más los accesorios como guantes protectores espinales etcétera etcétera ahora bien a la hora de de poner en práctica la disciplina ahí diferenciamos por ejemplo un practicante de kickboxing tiene una indumentaria acorde a su disciplina y cuando se suba al ring va a tener una indumentaria a grandes rasgos similares un practicante de judo en el dojo sobre el tatami tiene el judogi y cuando va a una competencia ahora se estila a tener judogis blancos y judogis azules para diferenciarse pero ¿qué pasa cuando uno es practicante de artes marciales y su finalidad es la defensa personal ah casi me olvido cuando vino la proliferación de sistemas policiales sistemas militares de defensa personal hubo una gran legión de personas ataviadas con ropa camuflada haciendo bloqueos defensas y enseñando defensa militar para civiles en sus distintas modalidades no voy a mencionar ningún sistema o método yo como practicante de kung fu una de las cosas que me llevó mucho tiempo aprender fue que el kung fu real es algo que es la realidad de todos los días tú verdad entonces lo que era en un principio el uniforme de kung fu que a veces lo que hizo la chaqueta yo utilizo la chaqueta blanca el pantalón negro el calzado de acuerdo pero en definitiva un uniforme de kung fu no es más importante que el practicante en sí mismo a lo que voy si yo esta es mi ropa de ir a dar clases a la escuela agraria de enseñanza secundaria que concurre ¿no? entonces esta ropa me resulta cómoda pero no es una ropa que utilizaría para entrenar lo cual no quiere decir que eventualmente en un rato libre no pueda ejecutar una forma de tai chi chuan no está prohibido no está escrito en piedra que para ser practicante de algo uno tiene que estar vestido de determinada manera si por una cuestión de respeto hay normas y reglas que no sirven sobre todo si yo voy a un dojo de karate voy a colocarme el karate y un cinturón blanco adaptándome a la disciplina al dojo una cuestión de respeto pero la gran verdad es que somos mucho más que un uniforme un cinturón una faja y gracias a Dios somos mucho más que un santificado como el mismo Brunis dijo lo importante es lo que uno puede expresar con el cuerpo no la graduación que ostenta aunque y afortunadamente hay graduaciones que están en concordancia con lo que quien la aporta es capaz de hacer en otras palabras hay cinturones negros que son realmente cinturones negros bien en esta ropa no espero yo ponerme un sábado a la tarde y practicar cualquiera de los estilos de Kung Fu que he aprendido no no es una ropa pensada para eso es una ropa de calle para todos los días o para mi trabajo que voy a dar clases en la escuela pero que pasa si un imaginario se produce una situación violenta yo teniendo esta ropa comienzan los sonidos barriales comienzan que pasa si tengo esta ropa tengo que ser capaz de moverme yo afortunadamente tengo una ropa cómoda que me permite desplazarme que me permite las defensas básicas que me permite golpear retroceder que me permite defender a un lado al otro que me permite dar rodillazos esquivar y patear en definitiva y para ir cerrando el video es bueno es esperable tener la idea aumentaria adecuada a la disciplina que uno está practicando pero tenemos que ser capaces de ir más allá de eso hay una vieja anécdota de mediados de los 80 donde había un practicante de Tang Soo Do que en un en una de esas peleas discusiones tontas nocturnas dijo espera porque que me saque las botas con suela de acero porque si no te voy a lastimar porque practicaba karate coreano cuando se me echó a sacarse la bota el otro lo único que hizo fue dejarle los ojos como un mamache dominando la vestimenta orgánica que tenemos el cuerpo a través de forjarlo con el entrenamiento entonces si me quiero expresar a través del Tai Chi Chuan sin importar si tengo la chaqueta con los botones prendidos adelante si quiero expresar el Winchu lo mismo sin importar si tengo la chaqueta o una remera con el logo o chanchuén el hábito no es el monje dominemos nuestra vestimenta biológica nuestro cuerpo porque más allá del dojo o Kwon más allá del gimnasio más allá inclusive del tatami y del ring tenemos que ser capaces de desenvolvernos en cualquier situación cualquier circunstancias les des